Resplando de Tierra Cállate Estuve cuando me necesitaste Estuve junto a ti y miradme Estoy tan solo Me niegas un momento y de medida Desprecias todo De vez no pensé que me quería Por tantas cosas que tú me decías Te he equivocado Si estuviste sinceramente a tu lado Enamorado No pueden imaginar que en el camino Me dejarás olvidado Si tú eras el regalo Que en mi vida siempre había esperado Resplando de Tierra Cállate Si vieras cuándo Si vieras cuándo Me está costando haberte conocido Si vieras cuándo Mi Dios no sabe Mi Dios no sabe Mi Dios no sabe Descocas, tocas, pues no sirvo No me lo siento Amigo no hay problema No hay problema Pero por favor te pido No hay problema Que nunca haces lo mismo Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que si un corazón herido Si vieras cuándo Si vieras cuándo Mi Dios no hay problema Mi Dios no sabe Si vieras cuándo A la vez Si vieras cuándo Se vieras cuándo Si vieras cuándo